y sean bienvenidos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal vamos a jugar resident evil 4 si capítulo 18 estamos 18 de diciembre de 2021 ya vamos a hacer el cómo se llama el base militar la base militar ok chicos vamos a ver vamos a llevar verde perfecto vamos ya estamos en el base militar chicos ya estamos en base militar tú mataste a grauser también cómo crees que debería agradecerte qué de qué hablas no estaba contigo de qué hablas tú en serio creíste que confiaría en un americano lo admitiré estaba pensando en cómo librarme de él pero gracias a ti eso no será necesario lo manipulaste desde el principio oh debo reconocerte lo has demostrado ser un gran contrincante al matar a grauser cuando las plagas te hayan dominado por completo tú serás mi guardaespaldas lamento tener que rechazar tu generosa oferta tengo otros compromisos disfruta tus palabrerías mientras puedas ok y ahora sí vamos a comenzar y hacer bien de la realidad la presión es algo y tú 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 y 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 a eso le chamo refuerzos Me llamo Mike, estoy aquí por si necesitas artillería pesada Perfecto Muy bien A ver que pagaría si le paro el helicóptero Ok, ok, bueno no es necesario Hay un barril, pero a ver Uh, una garba genial Bien, viene, 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 viene Efecto Que venga, que venga, que venga Ahí viene otro Efecto A ver que nos dará refle Vale Ahora viene alguien Ah, murió, 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 murió Muerto, 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 muerto Genial Genial Ok, dice que me cobran, vale Genial Genial Voy a, voy a arriba Ok, vamos, ¿dónde está? Genial Increíble, ¿eh? Genial Acá hay monedas Tenemos que hacer eso, ¿eh? Bien, necesitamos municiones de rifle Tenemos que, lo tú sabes Eh, ok No, no, no No, no No, no 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 Ok, de nuevo, eh. Párate, párate, párate. Ok. Vamos bien, vamos bien, por ahora. Disculpen, chicos. Un poco... Saludo. Tenemos que... Matarlo. Vamos a subir arriba. Un cuchillo lo voy a dar. Un cuchillo lo voy a dar. Muerto. Muerto. Ok, murió. Es que murieron todos. Vamos abajo. Allá por antes. Vamos a tirar el escopetazo. Vamos a recargar el escopetazo. A ver. A ver. Si viene por aquí. Por acá. No. No. Vamos a... Vamos a dar con este. No, nada. No, nada. No, nada. Perfecto. No, nada. No, nada. Me salgo. No, nada. No, nada. listas perfecto va a recargar las balas ok, vamos allá ok ok ahi esta hmm que me dieron? que paso? no, ahí vas a matar no, por aca no un poquito por aca un poquito aqui ahi esta, perfecto aprovechar el bug vamos no importa vamos por aca a ver que nos dará una granada de mano 1500, ok bien, cartucho de escopete justo lo necesitaba eh no hay nadie por aca perfecto hierba roja vamos que no hay nadie cartucho de escopete ok, no hay nadie todas las cosas espérate pero antes vamos al ratito vamos a darle vale jajaja 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 bien, una magnum la magnum es muy buena jajaja jajaja perfecto ya tenemos la magnum ok jajaja vamos a darle escopetazo limpio jajaja jajaja ok, vamos por aquí jajaja para mejor jajaja 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 muerto muerto ya está listo ¿Verdad y más? Bien de 700 ok vamos a... con explosivos ok genial ¡Suscríbete! 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 Conmigo no se metan Ya sé cómo hago ¡Nos vemos! ¡Es机ons Insaco! A ver… ¡RACIÍTUL! y 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 Lo siento, Aida. Debemos quitarte esa cosa del cuerpo. Sí, pero antes debo salvar a Ashley. Bien, dividámonos. Ok. Bueno, algo se pongo muy raro, ¿eh? No lo tengo, el 4 del video. Ok. Vamos a ver. No hay nada, espera. ¿Qué es eso? Ah, ok. Hay un hueco, creo. Bueno. De modo, vamos a ver. Si hay un tesoro por acá escondido. Vamos descubriendo, descubriendo. Descubriendo, descubriendo, descubriendo. No, no hay. Aquí abrí la puerta. Aquí abrí la puerta y ahí aparece el segundo, bueno, el último regenerador. Abrimos esto. Acá hay un munición de Magnug. Perfecto. Bueno, se puede guardar. Increíble. Vamos a abrir. ¿Qué hay de nuevo? Uh, perfecto. Munición de... Copeta. Bien. Eso es. Bueno, ya está al máximo, ¿eh? Nada más que sí. Perfecto. Que no hay municiones de... No hay municiones. Ok. Ahí viene el regenerador. Ok, cuando lo matemos, cuando lo matamos, no pasa nada. Porque te está buggeado. Ahí está. Listo. Ay, no, 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 no. Espera, espera. Voy a quitar el... Ah. Bien, bien, bien. Queda cinco. Muerto. ¿Qué? ¿No murió? Ahora sí. Ay, ay, ay. Dije, what the fuck. Bueno, ya murió. Perfecto. Murió, murió, murió. Munición de rifle por cinco. Está bien. Vamos por aquí. Perfecto. ¿Qué están planeando, eh? Una hierba roja. Perfecto. Vamos a guardar por si acaso, eh. Por si acaso. Bueno, ya se acerca el final, eh. Perfecto. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Mezclarlo. Ahí está. A recargar el... A balas. Por si acaso. Vamos a abrir la puerta. Vamos a rescatar el Ashley. Bien, vamos a rescatar el Ashley Graham. Ok. Lleva verde. Increíble. Mil... De monedas. Asombroso, eh. Bien. Increíble. Me tenia... Wow, increíble. le hice un headshot desde allí vamos a ver me sumo headshot por acá perfecto genial ah tengo una idea perfecto no hay problema esperemos que venga el como se llama ok esperemos que venga al JJ viene creo esperemos que venga perfecto perfecto a darle esto jajajaja el que rie último rie mejor torre la moneda ajena se le pareció la moneda a 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 que esta de arriba vamos ok que venga bien un rifle por love increíble a recargar la bala increíble ok otra vez vamos a recoger la copeta bien 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 tiene por acá a ver por ahí perfecto voy para acá ahorita voy acá no hay nada reinicia la mamá son ni la mueva porque al final la va a mal lugar bien muerto ya va verde ok antes de eso vamos a coger todo todas las cosas vamos a recoger toditos 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 perfecto vamos abajo muy bien vamos a recargar las balas ok vamos a mezclar algunos como se llama ahí está muy bien barriles ojalá que haya algo muy bien munición de escopeta ok lleva verde y granadas ok muy bien muy bien vamos a vamos a recargar todas las balas muy bien vamos empezamos con con escopeta ok o si no vamos a hacer primero escopeta aquí abrila y mira menos mal la he cogido toditos antes que empiece todo eso bien bien vamos 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 una granada de fuego bien bien se murió se murió esperemos que venga esperemos que venga bien 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 ahora vamos a hacer escopeta limpio 1400 la tarjeta emergencia ok tenemos que venga tiene que estar así no más no j j j j j j j j j Ándale, ¿no? Perfecto Viene Viene todo, viene todo Uy, qué bueno, qué bueno Vamos a quemarlos Ahí todavía Arriba Perfecto Bien Escopetazo Bien, 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 bien 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 Vamos Bueno Bien 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 El sol no tiene Digo, tú tienes el sol, ¿no? ¿Dónde? ¿Esto? ¡Ah! ¡Mamá! ¡No puedo! ¡Genial! una magno ok vamos a hacer esto vamos a activar esta parte, increíble bueno, por acá es activamos uno, y está muerto bien, vamos así, vámonos chicos uy, se vienen las cartas de Ashley ese sería el final del juego pero todavía no porque hay dos tipos, nos está esperando listo, muerto me va a gustar recoger las balas ya están muertos y hasta así se juega en Resident Evil 4 muy bien y ahora qué no me digas eso por un momentito bueno, otra vez se buggeó ni modo, ni modo, vamos no importa, no importa que se buggeó bueno, aquí es 10.000, eh total 10.000 ¿dónde está el bunero? bienvenido bienvenido tengo una buena selección de cosas en venta extraño lo vendo, quiero vender perfecto perfecto no es necesario que me traje porque ya bien bien ahora sí se viene gran final ese sería el final del juego bien sígueme 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 bien bien perfecto Ah, ¿para qué sirve esto? A ver, vamos, a darle Bien A ver, la cabetita Bien Bien, munición de pistola Venga, Ashley Vamos bien, vamos bien Vamos bien, chicos Falta poco, falta poco Falta poco Bueno, ya falta Un paso para el final, eh Un paso para el final Quiero recoger Ok Una Magnum Perfecto La mejor de Magnum Ok, este sería el final del juego Bueno Bueno El capítulo siguiente sería el final 19 de diciembre de 2021 Final, final, juego Bueno El capítulo 18 sería el final Bueno Capítulo final, el próximo capítulo Bueno, chicos Este es el video de hoy Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar sus likes Y bueno Mándolo, mando un saludo para todos Y gracias por ver el video Bueno Nos vemos en la final del juego de Resident Evil 4 Chau 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 Chau